buenas familia como siempre para los que no me conocéis soy elio bienvenidos a mi canal y bien sábado un día espectacular encantaría flipáis o sea no os hacéis una idea de lo bueno que está haciendo es día de verano total el resto españa ya he visto que estáis teniendo menos suerte que os está cayendo una buena una buena mojadura encima así que bueno ya lo siento no va a ser todo para los del norte tiene que caer agua los de abajo pero bueno bien son las siete y media tarde y voy a aprovechar para responder a una pregunta de un suscriptor vale a ver vamos a buscarla aquí está sergio acosta cuando empezaste a hacer maratones cuántas horas semanales dedicabas a correr y cuántas cuántos kilómetros espero dentro de un par de años hacer una vale bueno yo no tengo que decir que tengo claro que yo no soy el mejor ejemplo vale ya que yo cuando hice mi primera maratón de hecho yo me metí en el mundillo del tren directamente con la maratón del soplado vale y fui igual fue un poco inconsciente no sé pero bueno yo era un tío que iba al gimnasio a hacer pesas luego me puse a hacer el boxeo en plan cardio para perder peso y como me parecía poco pues empecé a correr y a una de esas un día está hablando del trabajo diciendo a uno que iba a hacer la maratón del soplado él me dice porque no haces tú que estás acostumbrado igual pues igual la hago y va el típico listo que tenemos todos en las fábricas siempre hay uno más listo que nadie y dice tú qué vas a hacer pues ya está suficiente como digo yo en mi postal que no podía atravesar que no podía atravesar la pared con la cabeza me decían teníais que haber visto la cara que se escribió cuando lo conseguí guapa pues eso lo que hice yo dije que iba a hacerla me dijeron que no podía hacer la maratón del soplado y la hice así que bueno mis entrenamientos antes de la primera maratón no cuentan después de cuando para raíz de la maratón del soplado ya esto es del año 2013 es cuando empecé a meterme en el mundo del trail y mis entrenamientos semanales eran no eran para nada de calidad era sobre todo pues entrenamientos de tiempo de conocer recorridos conocerme a mí mismo sabes yo hacía muchísimas quedadas aquí teníamos mucha suerte que cuando aquello hicimos un grupo muy majo y hacíamos todas las semanas igual dos quedadas mínimo que nos íbamos a un pueblo y hacíamos el recorrido de la carrera que se hacía en ese pueblo o nos llevaba alguien del pueblo a hacer una vuelta por aquellos montes sabes entonces pues tengo que decir que tuve mucha suerte y podemos y aparte tenía un trabajo bastante bueno que trabajaba en una fábrica a turnos 2 2 y 2 entonces siempre tenía cada dos días tenía 24 horas entre relevo y relevo que quieras que no pues aunque no es libre ahora los fines de semana pues tenía bastante tiempo libre y podía hacer bastante tiradas largas bastante a menudo porque había días que salía a las 2 del mediodía y al día siguiente volvía a trabajar a las 2 del mediodía entonces tenía 24 horas que quieras que no pues me daba tiempo a entrenar toda la tarde por ejemplo y al día siguiente no tenía que madrugar que me daba un poco entonces bueno como tenía buen horario tenía habíamos sacado un buen grupo pues disfrutábamos bastante con quedadas yo mi consejo es que si estás empezando que al principio te cebes a hacer kilómetros vale yo no sé decirte pues 60 a 70 kilómetros a la semana ese día yo creo y pero sin prisa nada de meterte ritmo ni nada de machacarte hacer con destraba ni historias tú poco a poco vale porque si no te exige al principio no te tienes que exigir yo principio iba a disfrutar vale si siempre hay algún momento en el que te picas con alguien pero dentro de tal a disfrutar no exigirte entrenamientos de calidad porque al principio cuando estás empezando lo que tienes que hacer es acostumbrar tu cuerpo a lo que estás haciendo y al principio de correr los cuerpos no están acostumbrados luego es cuando vienen las lesiones y las historias yo tengo la suerte que llevo corriendo desde el 2013 y creo que no ha tenido ninguna lesión a menos que me haya impedido de correr de manera radical luego ya en 2013 2014 es cuando empecé como quien dice en 2014 a finales en 2014 de hecho es cuando ya en 2013 mi primera maratón y en 2014 ya hice mi primera ultra o sea ha sido bastante intenso vamos a llamarlo ya que hice un día una quedada de estas que hice 40 kilómetros entrenando y dije pues si hago 40 kilómetros entrenando puedo hacer una ultra se me apunta el ultramaratón del soplado luego hice la ultramaratón de eso miedo y luego el desafío cantabria pero en 2015 es cuando empecé con la calidad o sea que mi consejo es que los dos primeros años los dediques a cantidad a que hagas entrenamientos de cantidad y a partir de ahí que ya el cuerpo está hecho cuando empiezas con la calidad y para mí en 2015 es cuando más fuerte estuve cuando más rápido corrí me bajé mi récord de media maratón en de una hora y media me hice desafíos o miedo en 13 horas y algo en los trail me veía súper rápido me veía rodeado de gente que no que normalmente nunca estaba rodeado sabes o sea y a base de entrenar y a partir de tener una buena base empezar a meter calidad para ganar velocidad es cuando me me sentí fuerte así que mi consejo para hacer maratones lo primero para hacer una maratón te tengo que decir que no hace falta que entrenes 40 kilómetros que hay gente que piensa que tiene que hacer 40 kilómetros entrenando si haces 40 kilómetros entrenando ya has hecho una maratón con que seas capaz de hacer entrenamientos de 20 21 kilómetros y acabar bien quiere decir que tu cuerpo se está adaptando a ello y que tu primera maratón vas a acabar reventado pero disfrútala entonces haz un entrenamiento hace entrenamiento pues eso de 20 25 30 kilómetros pero no te metas 40 kilómetros para hacer tu primera maratón que hay mucha gente que para se piensa que para hacer una ultra de 100 tiene que entrenar 100 kilómetros un día no eso ya es una ultra así que lo dicho para hacer una maratón no tienes que entrenar 40 kilómetros un día entrena 20 30 y eso un año dos años entrenando cantidad y luego ya te metes con calidad y ya entrenos más específicos que eso ya pues bueno ya te buscas una guía un poco más más precisa de lo que estoy diciendo yo ahora esto es un poco a grandes rasgos vale y así que nada familia con eso espero haberos ayudado a más de uno deciros que el lunes a las 9 vamos a quedar en villascusa para hacer una pequeña quedada por peña cabarga si alguien se anima pues que se pongan un contacto conmigo ya sea por el chat por los comentarios escribiendo por telegram helio productions o envíame un correo y tal y está a lo largo de estos días por facebook o por instagram por donde sea vale y nada familia si me acabáis de conocer comparte y suscríbete de darle like y nada hasta pronto adiós